Hoy recomendamos número 328, The Death Center, escena 4 Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope Muy buenas Y hoy hablamos de The Death Center Una de las películas con menor presupuesto que ha habido en todo el 2019 Estrenada directa a DVD de 93 minutos estadounidense Pero, ¿de qué trata The Death Center? Bueno, pues en esta película nos presentan a un psiquiatra Que ve puesto un poco en tela de juicio su cordura y su estado mental Debido a la aparición repentina de un paciente que despierta de la morgue Totalmente amnésico y sin recordar absolutamente nada Sé que siendo octubre muchos diréis No, por Dios, psiquiatras, otra vez no Todos recordaremos a Fracture, la película que estrenada hace poquito en Netflix Que, aunque a mucha gente le sorprendió Hubo muchos otros que ya estaban bastante hartos de esta temática Pero la película que os traemos hoy tiene a alguien muy especial en su reparto Nos encontramos con Shane Carruth El actor, director, protagonista, guionista, músico, emprendedor, sex symbol, model, físico, cuántico Que nos presentó la película Primer y Upstream Color Dos películas... Exacto, sí, eso me va a decir Dos películas que desde este canal le tenemos bastante cariño Más que nada por también el poco presupuesto que se utilizó en ellas Y así porque este hombre se dedicó a hacer prácticamente todos los trabajos O a dirigir un poco todos los trabajos Y fueron películas diferentes, originales Que a quien más o quien menos les pudo gustar Pero que sí que marcaron un algo En este caso descansará de todos esos cargos que él tiene Haciendo solo de protagonista ¿Y qué protagonista? Ya os digo que el nivel de excentricidad en la película Será igual que lo visto en sus obras Pero en este caso el director y guionista es Billy Senes Un director y guionista que nos trajo otra película en 2014 Que hablaba de la clonación y de Dios Para que veáis por dónde van los tiros de este dúo que se han unido para hacer The Bebsen La verdad es que poco hay que decir de esta película con respecto al argumento y la trama Ya que es un thriller, un thriller psicológico, un thriller de terror Para, dependiendo quién la vea, pues lo meterá, lo encasillará en un género o en otro Así que tal es suficiente con que contemos esto y destaquemos también la aparición Aparte de estos dos personajes Este paciente que despierta del amor de amnésico Y este psiquiatra interpretado por Senka Ruth Destacar también la presencia de un personaje secundario Que será el forense, el interpretado por el forense Que nos contará esta historia desde otro punto de vista Y desde otro halo para completar todo lo que es el conjunto de la trama Una película que sabe jugar con el bajo presupuesto Ya os digo que solo ha recaudado 8000 dólares Y el presupuesto utilizado ni siquiera ha sido desvelado Porque ha sido incluso menos que lo recaudado En este sentido que nadie se asuste Ya que sabe utilizar la atmósfera de este psiquiátrico Tanto por los pacientes que iremos viendo de fondo Como por las situaciones que nos harán vivir Situaciones sencillas que también utilizarán los efectos audiovisuales Pero de una forma que puedan atraer al espectador sin necesidad de grandes virguerías A mi si algo me ha gustado también es precisamente eso Esa sencillez de los efectos Sin demasiada parafernalia y sin demasiada cosa paranormal A pesar de que estábamos en un hospital psiquiátrico Para representarme lo que les pasaba a estos protagonistas por la cabeza Esa locura y esa evolución interna que viven nuestros protagonistas Pero una de las cosas que convierte a The Death Center en una buena película Es su atmósfera opresiva y terrorífica Una atmósfera que nos acompañará durante los 93 minutos Siempre de la mano del suspense y el thriller Otra de las cualidades que tiene esta película es que te mantiene interesado Y expectante a la pantalla desde el minuto uno hasta el final de la película Creo que es algo difícil de conseguir Y más en una película que ya se le ha catalogado como que tiene un ritmo lento No tiene un ritmo lento Tiene el ritmo que tiene que tener una película de thriller y de suspense Puesto que no es una película de acción En cuanto a la música y la fotografía Que nadie se equivoque Que tenga un bajo presupuesto No significa que los profesionales que están detrás Sepan cómo aprovechar esos pocos recursos Ya os digo que tanto las visiones del hospital Los personajes que veremos allí Cómo nos los presentan Repito a nivel música y fotografía Serán totalmente ambientales y necesarios Para acompañarnos en este viaje En cuanto al final Sé que mucha gente creerá que es inconcluso O buscará viniendo respuestas a este vídeo Tengo que decir que para mí El desarrollo que ha tenido la película Y la forma de desenlazarlo todo No es inconcluso Realmente te han dado todas las respuestas que necesitas Pero ya sabemos que este tipo de cine Un poco más independiente Un poco más atmosférico Un poco más psicológico Quiere que el espectador sea partícipe De esa respuesta No hay una respuesta a la cual Ir a buscar concretamente Hay muchas respuestas Pero que todas vienen A raíz de completar el puzzle Que nos ha ido dando este thriller psicológico Este thriller trata sobre Sobre la muerte Sobre un muerto que regresa de la vida En una morgue Y que un psiquiatra y un forex Se investigan Qué ha pasado con este paciente Es un tema bastante paranormal Y una película Tratada desde un punto de vista Realista y humano Desde un punto de vista científico Por así decirlo Así que no te podrá dar Grandes explicaciones Al final Para que tú lo entiendas Cosa que La verdad que a mí me parece Que es una virtud Más que nada Porque se trata desde Ese punto de vista No desde un punto de vista Religioso Místico Ni nada de eso Como para que te concreten algo Entonces a mí este final Un poquito abierto A libre interpretación Con las cuatro cosas claras Para que tú saques una conclusión Me parece bastante acertada Así que hoy os dejamos con The Death Center Película del 2019 Estadounidense De 93 minutos Hoy voy a preguntaros algo Antes de que nos preguntes algo ¿Qué nota le pone Rotten? Yo le he puesto un 9 y medio A esta película Una película de terror Un thriller de terror Un thriller de terror Absoluto Para mí desde luego también Y no tanto No tanto por la trama Que en un principio Reconoco que me quedé un poco como Esto va a ser algo paranormal No me mola No tanto por la trama Sino más bien por esa atmósfera Que han creado Todo, todo, todo Los que lleváis mucho tiempo Con nosotros lo sabéis Para mí una película Es de terror Si la ambientación Y el porcentaje más alto De lo que nos explican Quiere conseguir Ser terrorífico No que vengan terror En escenas sueltas Con un drama metido Por Con calzador Si es que lo que me han hecho Plantearme Son cosas que son terroríficas Entonces Si Dicho esto La pregunta para hoy fácil Contarnos cuál de las películas De bajo presupuesto Os ha sorprendido Para bien Películas de bajo presupuesto Que digáis Joder Realmente No hubiera No hubiera dicho nunca Que ha recaudado Tanto Dando tan poco Y cuando digo bajo presupuesto No os equivoquéis 55 millones de dólares No es Bajo presupuesto ¿Vale? Eso Eso Que quede Que quede Muy claro ¿Tú alguna que tengas en mente? No La verdad Que como yo tampoco Me fijo mucho En los presupuestos Ni nada de eso Porque son cosas Que a mi la verdad Que no me No me importan Demasiado Pues no No sabría decirte Cuál de las de bajo presupuesto Me ha gustado más Eh Temen from Earth Y coherence Yo me quedo con Con esas dos Así que como siempre Muchas gracias a los patreons A los nuevos sublados De siempre A ti sin coper Y nos vemos En la siguiente Venga Por Subtítulos Subtítulos Subtítulos